Concurriendo a una visita del presidente del consejo y el grupo de concejales de la Municipalidad de San José de Jujuy, vinimos a tratar el proyecto de ordenanza para la articulación público-privada. Es una herramienta que hoy todos los municipios y los gobiernos del país internacionalmente se utilizan. La idea es generar esta ordenanza que nos dé el marco necesario al Ejecutivo para poder convocar a todas las entidades y a todos los posibles emprendedores y emprendedores financieros e inmobiliarios de esta ciudad a invertir. A invertir en la ciudad en una época en la cual los fondos son pocos para poder trabajar, tener la posibilidad de generar alternativas. Trabajamos con los concejales hoy día, le presentamos nuestra propuesta, respondimos las preguntas y todas las dudas que tengan y quedamos a disposición para participar en cuanto a la reunión nos invita. Muy agradecido que el consejo nos invite a participar y a debatir sobre un proyecto de ordenanza en la cual nos abre las puertas a poder empezar a proyectarnos como constructores y desarrollistas inmobiliarios en nuestro municipio. Bueno, nos estuvieron comentando cómo arranca esta idea, este proyecto y también nosotros de alguna manera posicionando nuestro sector y manteniendo cuál es la problemática y qué es lo conveniente y hasta necesario para que esto pueda llegar a un buen puerto. Desde el sector de ustedes, ¿cuáles van a ser los aportes y cómo se va a seguir trabajando? Bueno, nosotros ahora nos llevamos a la tarea de poder analizar a fondo después de esta reunión que hemos mantenido para hacer nuestros aportes en cuanto a la generalidad del proyecto. Estamos totalmente de acuerdo, pero queremos de alguna manera poder incluir a todas las empresas que nosotros representamos. La verdad que estamos trabajando en el Consejo Deliberante, buscando los consensos necesarios, buscando los acuerdos para avanzar en un proyecto de articulación entre el sector público y el sector privado. Hemos recibido en una primera instancia al equipo de obras públicas del municipio capitalino, a su secretario, al arquitecto Aldo Montiel, acompañado por el arquitecto Santos, y luego al presidente de la Cámara Eugenia de la Construcción, Nicolás Benicio, junto al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Jujuy, Luciano Belomo. Y con ellos hemos podido, de alguna manera, articular lo que es el trabajo sobre esta iniciativa. Vamos a esperar una devolución que nos van a hacer en el transcurso de la semana con la idea de enriquecer el proyecto. El proyecto tiene por objetivo generar iniciativas, generar ideas, generar proyectos dentro del ámbito de nuestra ciudad, donde se pueda, de alguna manera, con el financiamiento privado, generar obras de infraestructura, generar iniciativas en distintos sectores que nos permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos y, por supuesto, generar fuentes de trabajo en el sector de la construcción que este año ha tenido un fuerte impacto por la crisis y, por supuesto, por la disminución de lo que ha sido la obra pública o el financiamiento de obra pública por parte del Estado Nacional. Así que, la verdad que ha sido una reunión muy fructífera que esperamos que en los próximos días pueda transformarse también en una ordenanza para la ciudad.